Imagínate que creas a uno de los personajes más carismáticos y queridos dentro de todo el fandom de South Park, la gente conectó con él prácticamente desde el primer minuto en que éste se nos fue presentado en la pantalla grande. Ese fue el caso de Kristoff, mejor conocido como el topo en la película de South Park del verano de 1999, pero ¿por qué nunca se ha vuelto a mencionar en la serie? La película de South Park fue todo un éxito en taquilla en el verano de 1999 y con ello debutarían dos personajes de los cuales serían Gregory y Kristoff, mejor conocido como el topo en el cual nos vamos a enfocar para este video. La pregunta aquí es ¿qué fue lo que le pasó a este personaje después de los acontecimientos de esta película? A día de hoy, Trey Parker y Matt Stone no han dado alguna declaración o por lo menos que yo conozca referente a este personaje, es por eso que yo soy David del canal de Stupid Punks, te invito a que te suscribas en caso de que te guste todo lo referente a South Park en español y hoy les traigo ¿qué le pasó a Kristoff? El personaje más querido de la película de South Park. Para tener un poco de contexto, esta película de South Park fue estrenada en el año de 1999, casi casi en el verano de ese mismo año, una película que hablaba mucho sobre el tema de la censura que tenía de mano con Terence y Phillip que también es una película que va dentro del canon de la historia de toda la serie de South Park. Dentro de esta película, nuestros personajes miraban la película de Terence y Phillip que se estrenaba en los cines de South Park y se armó todo un revuelo por las groserías y el lenguaje suez que se proporcionaba en esta película de Terence y Phillip, el cual los niños desde luego estaban replicando, provocando que las madres de South Park, en especial la de Kyle, se enfureciera con todo esto creando toda una pelea contra Canadá. El personaje de Kristoff o Toppo, como lo quieras conocer tú, no es como que haya aparecido desde el inicio de esta película, caso contrario al personaje de Gregory, pero con él no nos vamos a enfocar en este video. Si me preguntan por qué no me voy a enfocar en Gregory y mejor en Toppo es porque Gregory creo que al menos tiene una justificación sobre por qué no aparecería en la serie, mientras que el caso de Toppo es un poco más especial por lo que veremos más adelante en este video, también claro en caso de que no hayas visto la película. Toppo va a debutar en la segunda mitad de esta película para que el personaje de Gregory lo reclute para poder formar todo un plan y rescatar a Terence y Phillip de una ejecución que van a hacer por parte de las mamás de South Park, encabezadas por la mamá de Kyle. La presentación de este personaje es bastante rápida y sencilla y de hecho parecería como ese clásico personaje que cualquiera de nosotros crearía en algún videojuego, ya saben ponerlo con las mejores prendas y un pequeño cigarro para que tenga un poco más de estilo. Es por eso que muchos de la audiencia conectaron rápidamente con este personaje porque desde el primer momento sabemos que es alguien muy genial. El reclutamiento de Kristoff surge después de que Gregory se les informa que es un mercenario y es una persona muy habilidosa para este tipo de misiones de rescate, además de que se nos da a entender que Gregory ya ha trabajado con él anteriormente para algunas misiones que no se nos dicen en la película. A partir del debut de Topo en la película ya en adelante lo vamos a ver participando en todas las escenas que tienen que ver con el cuarteto de South Park o más que nada están Kyle y Carmen. Lo que pasa casi casi al final en el momento del clímax de esta película es que Gregory intenta salvar a Terence y Phillip pero por un descuido de Carmen una alarma es activada con lo que Kristoff muere en este momento de la película. No es una muerte tan brutal y sádica pero si muere de una manera bastante pacífica por así decirlo y blasfemando contra Dios. A partir de este momento Topo ya simplemente no volvería a aparecer en el resto de la película y de hecho tampoco se volvería a mencionar a este personaje. Ya que tiempo después cuando los chicos de South Park salvan a Terence y Phillip empiezan a caer las bombas y una guerra de Estados Unidos o más que nada Colorado contra Canadá empieza a surgir. Con lo que empiezan las pérdidas y bajas de muchos personajes de South Park entre ellos el señor Garrison que muere durante esta guerra. Durante el final de esta película y más que nada en esta guerra Satán y Saddam Hussein van a ir a la tierra después de que la sangre de Terence y Phillip tocara el piso. Con esto van a provocar mil años de oscuridad y de eterno tormento a todas las personas de la tierra. Solamente que ocurren un par de cosas en la película. De verdad es una película muy buena se la recomiendo bastante si no lo han visto y son fanáticos de South Park. Inclusive más de 20 años después es una película que ha envejecido bastante bien. Al final de esta película Kenny es el salvador con lo cual Satán le concede un deseo. El deseo de Kenny es que todo vuelva a ser como antes. Kenny no pide revivir y que todo vuelva a estar bien en su vida. Kenny pide que todo vuelva a ser como antes de la guerra. Algunos personajes de South Park se van a sorprender porque esto implica que Kenny no vuelva a la vida porque él murió muchísimo antes de la guerra. Con lo cual su deseo solamente abarcaría prácticamente desde el momento en que las bombas cayeron. Y recapitulando, las bombas caen a South Park justo en el momento en que Terrence y Phillip van a ser ejecutados. Es decir, unos minutos después de que Toppo haya muerto en la película. Sabemos que el deseo de Kenny abarca en ese lapso entre que caen las bombas y que están a punto de caer. Porque el personaje del señor Garrison muere durante esta guerra. Pero después del deseo de Kenny vuelve a la vida como si nada. Miramos a todo el pueblo de South Park como todos los súbditos de Satanás se retiran. Y todo vuelve a estar bastante normal y de hecho empiezan a florecer todas las flores. Para el año de 1999 el reparto de personajes de South Park no era tan extenso como lo que tenemos hoy en día. Que son una cantidad ridícula de personajes. Algunos más importantes que otros. Pero durante el año de 1999 el roster completo de personajes de South Park era fácilmente identificable. Identificable. Con lo que al final de esta película todos empiezan a aparecer cantando y bailando. Bastante coreografiados. Pero vemos la ausencia del personaje de Toppo. Y ya intenté analizar esta escena. Y por lo menos yo no logré identificar al personaje de Toppo después de esta escena. La película acaba y ya hoy en día año 2022 más de 20 años han pasado de esa película. Y el personaje de Toppo no se ha vuelto a mencionar ni hacer acto de presencia en South Park. O es lo que algunos podrían estar pensando. Como les mencioné el deseo de Kenny es sobre que todo vuelva a ser como antes. Como antes de la guerra. Pero no sabemos si abarca justo el momento en que las bombas cayeron. O momentos antes cuando toda esta revuelta contra Canadá estaba surgiendo. En caso de que el deseo de Kenny abarque justo al momento en que empiece el conflicto con Canadá y Terrence y Phillip. Toppo si podría estar con vida apareciendo en South Park. Pero si el deseo de Kenny abarca solamente desde el momento en que empezó específicamente la guerra. Desafortunadamente el personaje de Toppo ya no tendría por qué aparecer en South Park. Porque no está dentro de los márgenes del deseo de Kenny. Ahora esta película de South Park se estrenó el 30 de junio del año de 1999. Cuando la tercera temporada de South Park se encontraba en emisión. Y a partir de este momento les voy a dar un dato que a algunos les va a sorprender. Muchos de ustedes seguramente ya lo pusieron en los comentarios. Antes de que siquiera vieran todo el video para poder tener esta información. Pero el personaje de Toppo si vuelve a aparecer en South Park. Aparece en un episodio siendo el de dos hombres desnudos en un jacuzzi. Una trilogía de episodios que va conforme a la lluvia de estrellas. Pero canónicamente que ocurre antes. Los acontecimientos de la película o lo que sucede en este episodio de los hombres en el jacuzzi. Ya que si la película ocurre primero y después este episodio se estrenó. Quiere decir que Toppo si resucitó después de la película para aparecer en este episodio. Pero si se estrenó primero este episodio y después la película. Tendría completo sentido que Toppo no haya revivido. Y por eso no ha vuelto a aparecer en South Park. Afortunadamente este es un dato que si podemos confirmar. Yéndonos a los datos que nos proporciona el mismo South Park. Y algunas cosas de internet con el estreno de la película. De la tercera temporada y de más específicamente este episodio donde aparece Toppo. La película de South Park se estrenó el 30 de junio de 1999. La temporada número 3 de South Park se estrenó igualmente en el año de 1999. Pero este episodio dos hombres desnudos en un jacuzzi. Se estrenó el 21 de julio del año de 1999. Es decir prácticamente un mes después del estreno de esta película en los cines. Para los que no han visto este episodio o no tenían conocimiento de esto. Les comento que Toppo no aparece en una escena como protagonista. Aparece en un comercial que podemos ver en la televisión. En el momento en el que están Butters, Pip y Doogie. Se escapan del sótano del señor Maggie. Para acudir a la sala de televisión y ver algunos canales por la noticia. Sobre que estaban a punto de bombardear la casa del señor Maggie. Stan Mark se encuentra cambiando de canales. Y se topará con un breve momento que dura apenas un segundo en pantalla. Pero podemos ver claramente al personaje de Toppo. El personaje de Toppo solamente se le ve sentado en un sofá. En un programa de televisión como tipo Saturday Night Live. Una especie de entrevista que le estaban haciendo. Teniendo los datos de que salió primero la película o el episodio. Confirmando que fue la película y después el episodio. Tenemos esta revelación sobre que. A juzgar por los lanzamientos de este episodio y de la película. Podemos decir que el personaje de Toppo continúa con vida. Y si se preguntan por qué no ha aparecido en otro episodio. Podría ser porque se encuentra castigado. ¿Y por qué les digo esta respuesta tan absurda por así decirlo? Y es que el personaje de Toppo en el momento en que es presentado. Sabemos que ya estaba castigado. Y al momento en el que están a punto de hacer todo el plan para rescatar a Terence y Phillip. Toppo les dice. Saben que por esto nos van a castigar mínimo dos semanas. Todos aceptan este destino. Y es la razón más viable. Toppo se encuentra simplemente castigado. Y las veces en las que posiblemente no lo esté. Puede que sea simplemente porque no tiene interés. O formar parte de la amistad de los cuatro amigos de South Park. Otro punto sería que la película no es canónica. Pero esto sería una completa contradicción. Ya que en muchísimos episodios se nos ha dado a entender. Que la película de Terence y Phillip. Si ocurre dentro del canon de South Park. Inclusive tienen un episodio llamado. El avance de la nueva película de Terence y Phillip. Siendo la secuela de Culos de Fuego. La película que vieron los chicos en el cine. Durante la película de 1999. Como pequeño dato extra. Para corroborar que el personaje de Toppo no está muerto. Es que la wiki oficial de South Park. No la wiki de fandom que podemos ver fácilmente en internet. Hablo de la wiki oficial del sitio web oficial de South Park. No nos muestra que este personaje haya muerto. No hay un dato que nos diga específicamente si está muerto. Sin embargo no he revisado si hay otros personajes. Que hayan muerto en la serie confirmadamente. Y que aparezca en su biografía. Del sitio web de South Park. Que ha muerto como el caso de Jeff. Conclusión para este video. Toppo se encuentra con vida. Kristoff está vivo en South Park. Bastante vivo y haciendo sus maldades. Y maldiciendo contra Dios. Aparecerá nuevamente en South Park. Es algo que lo dudo. Trey Parker y Matt Stone. Que yo sepa no han dado alguna declaración. Sobre este personaje. Y de hecho tampoco se les nota. Haciendo bastante promoción. O compartiendo recuerdos de la película de South Park. Es cierto que han mencionado algunas cosas en entrevistas. Pero no creo que sea su plato fuerte en este momento. Si tienes algún otro dato. Que pueda confirmar. Que Toppo se encuentra con vida. O caso contrario. Tienes un dato que nos pueda decir que. Desafortunadamente este personaje murió. Puedes dejármelo aquí en los comentarios. Yo encantado de leer. La retroalimentación de todos ustedes. Y no más que decir. Esto fue todo por el video extra de esta semana. No olvides por favor decirme. Que te pareció este video. Decirme tus conclusiones en cuanto a todo ello. ¿Crees que Toppo está vivo? ¿Crees que Toppo está muerto? Dímelo todo aquí en la cajita de comentarios. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales. Esto para que tú estés al pendiente. De todo el contenido que se viene al canal. Así como cualquier cambio en el mismo. Por favor comparte este video con un amigo. O con una persona de interés en el tema. Le mando un saludo muy muy especial. A todos los miembros de este canal. Que están apareciendo aquí. En alguna parte de la pantalla. De verdad. Todos ustedes son pies importante. Para este canal que está hecho por. Y para ustedes. Si te interesa hacerte miembro de este canal. El botón para hacerlo está aquí debajo de este video. Justo en donde dice unirme. Con ello tendrás acceso a muchísimos. Beneficios de este canal de YouTube. Yo soy David del canal de Stupid Monks. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Vean la película de South Park. Definitivamente véanla. De hecho tengo un video en donde la analicé. Vayan a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.